¡Suscríbete al canal! 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 ¡Güen! ¡Ya soy soltero! ¡Vamos! ¡Acompáñame a comer comida china! ¡Nunca me uniré a ti! La comida china es lo mejor Está hecha con perros Obi-Wan nunca te dijo lo que le pasó a tu mascota Él me dijo que tú lo mataste Y me lo comí con espagueti ¡Eso no es cierto! ¡Sabes que sí! ¡Estaba delicioso! ¡Eso no es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!